Hola Hola Hoy os traigo la cuarta noche de el reto hardcore y bueno vamos a seguir como lo dejamos estamos buscando un poco de hierro y creo que me paro en esta capa así que es el tronco gay vamos a seguir a la capa numero 12 no mire, se encuentra diamante ay, que incómodo vaya, nada más eso va a ser un poco aburrido otra vez ahora tengo un mod añadido que se llama Morbillage Bion que rodea la descripción que añade un montón de que es decir que añade aldeas por doquier es decir que puede aparecer una aldea en este bioma mismo en las extreme hills necesito hierro bueno y he pensado que voy a hacer una serie hardcore con mods es decir que me vais a ir recomendando mods, vosotros por ejemplo el Peter Furnas que se el rey nilva es el impresionante pero intentare que sean compatibles no lo pongais aquí si no puedo no es mi culpa bueno aquí no hay hierro o qué hierro hierro no hay hierro 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 es 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 no quiero hierro mira mira mi sitio mira mira el hierro no aparece pero que te he hecho hierro que te he hecho hierro que he hecho hierro que he hecho ah carbón no más carbón no bueno a ver que carbón es que luego verás no no pues no prefiero ahora un poco de hierro o diamante claro hierro y antes lo digo uno en serio uno dos bueno no nos tengo que dar un pico bueno es que es imposible voy a hacer esto mi truquito que hay mucha cantidad de sobra y no tengo comida y más oro bueno no necesito hierro mucho a toneladas a girar no hacia aquí bueno he visto muchísimo hierro ah mía os voy explicando lo que he hecho hoy he hecho un torneo de padel y he quedado tercero pero habría quedado segundo por culpa de que hemos acabado un partido de 20 minutos entonces no nos han dejado acabar entonces ha sido un poco injusto pero es que lo más riesgo es que yo tengo 12 años y han ganado unos niños de 8 años pero es que éramos como un torneo vale de los que éramos ni muy buenos ni muy malos yo estaba en el medio y entonces jugamos contra unos niños de 14 y luego niños de 8 años más carbono y entonces jugaron las niñas de 14 años contra los de 8 y ganaron los niños de 8 años ¿cuánto carbón tengo? Dios mío imposible un poco de hierro un poco de hierro 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 como tal hierro 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 más esto no quiero hierro 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 Hierro, 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 hierro Hierro, 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 hierro Hierro, hierro, hierro Quiero mucho hierro No No Bueno, más carbón No No sé qué carbón Bueno, a menos ya necesitaré más carbón, más carbón, más carbón, más carbón, más carbón, más carbón, otro carbón, bueno pues ya tengo más en esto, necesito hierro, 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 se cae la gravilla, ah pues no, no hay gravilla, pues no hay hierro, pues no hay hierro, es que, está hierro, eh, como un minuto entre hierro, wonderwalk, es que se hunde un poco la tele, pero muy bajita, no sé si se escuchará, pero bueno, reloj, que es de día, bueno, se acaba el episodio aquí, eh, es un hierro, así que, adiós.